Nino Toro Nino Toro Nino Toro Nino Toro ¿es la que más llora? ¿es la que sin llorar? ¿ya tienes muchos sentimientos? No hombre sentimientos encontrados Comentenme muchas cosas malas, ustedes me quieren. Aquí. Mucho problema. Voy a tener que pedir otra. Saga en otra. La mala de la novela. Una carajita que canta del respeto, tu de la forma. Yo también. Es como tu debería. Tú, mi amor, Julio y Queenie. Oiga, si bien. Si bueno, verdad. Si estando bien. Seguí en tu live, está bien, está bueno. Está bueno, está bueno. Hay que tener coraje para tu ver estos comentarios, oíste. Hay que tener varón. Te devuelvan el pasado. Te devuelvan el pasado. Te devuelvan el pasado. Te devuelvan el pasado. ¿Cuántas veces no lo podemos ver? Hola mami. ¿Qué? No. 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 El día es que quedan solas mejor el broque, aquí me tienen, solas, solas, prueben El pastel de paloma y la maqueta Bueno para pruebas, este es Ariadna ¿Esto es lo que es? ¿Esto es frito? ¿Con pago de camarada? Van a explicar Para acercarse ¿Con pago de camarada? Yo voy a leer todos los comentarios, todos los malos Mira, a comer, a comer, a comer Yo no quiero, yo no tengo hambre ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? La llorona me dice Mira Está bien, está todo bien ¿Con qué edito no puedes frenar? ¿Con qué edito? ¿Con qué edito? ¿Con qué edito? ¿Con los mamados? ¿Con qué edito? ¿Con el DJ? ¿Cómo así? ¿No? ¿Cómo así? ¿Con qué edito? Dilo sin llorar, es que yo no te voy a llorar con la tienda cuando me están acabando con frito que hago pero se vieron ahorita, todo normal, no pasa nada bienvenido al cinto, bienvenido al cinto es verdad yo no debía hacer de live no loco, yo no debía hacerlo porque ahora me están comiendo más detrás del mismo objetivo pero Kenny no es mi amiga, Dios mío esto fue algo medio, yo te subo hey, ese es mi colega, manito yo lo veo estoy circulando pero cierralo, claro, yo lo voy a cerrar ahora porque él va a ir a tocar como él, está soltero y no está soltero, están interesados ah, no eres tú no, no, ¿qué estás diciendo? pero si yo creí no necesito, está soltero está con un promedio estoy soltero los dos un soltero Lino dilo bien yo estoy barucando en Toledo creo que tú dices rompe matrimonio es que no me ha gustado este matrimonio no me ha gustado ay, no, no diga él no me ha gustado no diga él mira, es un favor que yo le he visto no me ha gustado no, no, no deja tu palomería hombre, no no y este que usted tiene miedo se te gusta cosa mala ustedes me quieren no, no aquí me gusta eso otra 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 la ganó está ganó esta la mala de la novela una carajita que canta del respeto como tú de verichando voy a probar tú mi amor, Julio y Queenie creo que estoy bien estoy bueno estoy bien estoy tratando bien estoy en tu live, está bueno está bueno está bueno te lo he probado hay que tener coraje para ver estos comentarios hay que tener varón devuelvan el pasaje cuantas veces se lo voy a devolver hola mami ¿qué? ¿qué? te tenías que quedar sola mejor bro si me tienes sola y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este video vayas al canal de Jan Jan y disfrute de este éxito titulado no ronco, no amago en colaboración de chimbala y sujeto apoya a los buenos apoya a Jan Jan aaaaah y aaaaaah aaaaaah aaaah aaaah Gracias.